a ver que me sale a mi ayer brola, eso no le debería quitar una mierda me cago en mi puta madre que te ha salido no que ha hecho crítico el cabrón me cago en los putos críticos y yo pero porque nada me sale crítico contra los jodete hijo puta que a mi me ha salido un metapo te esperas a que termine puta que te esperas a que termine ah no 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 tenia ganas bueno he tenido que meter al maldito lauti de nuevo porque porque tiene sida no voy a enseñarle torbellino me ha salido un hut hut bienvenido al capitulo 28 ya salí un hut hut aquí loco y yo pues sabes que hut hut me sale si utilizo caña vieja aquí en serio no? si si y es que a ti me dijiste que salí ante un venos no? si eh pues a mi me sale si utilizo caña buena osea los que me salen a mi con las cañas y te salen a tienda de pokemon salvaje esto es lemon party me he encantado de verte no necesitas explicarme no quiero saber lo que es lemon party por que has venido debora te envía verdad? esa chica siempre dando problemas perdón pero debo probarte oh debes probarme que hija de puta eh si coña que te he hablado con el viejo no te preocupes solo deberas contestar unas pocas preguntas ah creia que me iba a violar comenzamos que son los pokemon para ti una mierda no hay opción de una mierda un subordinado hay que ser hijo de puta es mi amiguete es mi amigo te ayuda a vencer combates mi polla la estrategia soy un counterplay pro player las trapas contra que clases de entrenador prefieres luchar contra cualquiera negra yo no discrimino con cualquiera que es lo mas importante para mejorar un pokemon la violencia el afecto que has dicho que es lo mas importante te he dicho que hay mierda le vas sin crear el efecto oh ya entiendo pokemon fuertes pokemon debiles cuáles son los mas importantes si fuera me cago en tu puta madre me estas diciendo que no cualquiera de los dos le tengo que decir en serio esto es una mierda dice que ya me puedo pasar a la liga pokemon que dice creo que no se falta seguro que has fallado eh lo conseguiste esta es la dracula no es posible no entiendo ni siquiera haya conseguido su aprobacion pues como no lo va a conseguir si cada vez que falla te dice eh que no me he tirado sabes porque no la ha conseguido no? porque es una chica a este viejete le gustan los monstrueles como yo es un cura a ti tiene que no te sale en la metalla tracón o te voy a informar al anser uy le esta amenazando me ha dado la medallica toma esta es la medalla se ha tomado algo y se le ha cambiado la voz menos mas gracias por darme la medalla si te he derrotado ya no me haces que tiene que ver este viejo con mi medalla que tiene que ver ya tenemos ya podemos tener pokemon a nivel 100 y demás que nos van a hacer caso nivel 100 pero si no lo tengo ni al 50 has oido hablar ha oido alguna vez hablar sobre elugia creo que si es el el novio de barbie oye porque te dicen a ti lo delugia si es el pokemon hergol porque tambien se puede capturar aqui si pero despues de la liga creo que no que no se puede aqui simplemente vas para allá hablas con el y dices por la derecha no por la derecha te da un cuerda oida creo que no tengo osea no un cuerda oida no coño un cuerda oida voy a ir andando me cago en la cual rey por dios no te salga mas del agua eh cual me cago en el cual me voy a subir al 45 maldiciones por cierto he entrenado un poquito a lx ya lo tengo al 26 al 30 evoluciona a el ectobus y tengo un problemota una problemota en la cual es que no tengo electrificador y aunque lo tuviera no pudiera no puedo coño cambiarlo con con nadie what the fuck dejame ya tranquilo si tu todo esto toma este regalo en señal de disculpa has obtenido mt 59 en señal de disculpa no mi alma es que se lo das a todos osea todos los ginesios dan mts puedo usar cuerda oida no no ostia pulso dragón loco no lo utilices que te dan ahora pulso dragón donde me dan pulso dragón me cago en cristo casi al salir de la cueva te parece otra vez devora en plan de y yo que no te vayas a tranquila en tu puta vida vale el profesor el hola lucre no hola lucre que tal es pásate por mi laboratorio si lo quieres hasta luego tiene algo para nosotros colmillo dragón colmillo dragón oye volamos espérate como vamos a meditar una cosa hay dos formas de ir a hay dos formas de ir a a la de esta coño donde estaba la la donde estaba en el mapa el poquette el poquette el poquette 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 que podemos ir atravesando ostia mira raiculo podemos ir atravesando todo esto y llegamos ya al pueblo primavera o volamos pero deberíamos pasar por esa ruta primero no hay una claro sí sí hay que capturar pokémones o espera dice si todo es todo este regalo disculpa vale que cuál es el pulso de nuestro solía enseñar yo al flygo no tiene importancia en cualquier caso movimientos muy powerful si no lo quieres no necesito lo que te es que ocurre si quieres ir a la liga porque hemos puedes volver a por primavera cruzaba ruta 27 usando surf joder me vas a hacer un mapita vale que no una buena por ti compañera tío no puedo aprender el pulso dragón a nadie se dice enseñar tío te lo he hecho como cuatro veces y no se lo enseño yo se lo aprendo yo lo utilizo en la vida real y digo mira utilízalo venga hostia el bugazo me cago en su puta madre night me ha cogido el teléfono solo del profesor en dice hola río que tal estás he conseguido algo estupendo así cuéntame más pásate por mi laboratorio si lo quieres bueno pues a lo mejor me paso al menos no te has dicho nada del huevo si lo que te llevo diciendo media hora oye vente para la ruta de abajo ya que quiero y quiero bueno voy a atrapar un pokémon estoy escuchando una música súper épica lo ente al nivel 40 lo que éste no está randomizado que van a salir de la ruta a ver en los legendarios de ese tipo me han dicho que sólo te lo puedes quedar quedar si tiras una pokeball y lo capturas vale pero vale el trabajo venga tío vamos a dejar que me lo capturo pero te preste está todo pedido no es imposible que entre tío uno dos mierda tío no tío me había hypeado montón te imaginas que me llega la próxima vez me lo pienso y le pego la próxima vez me ha salido un clay doll para poder con el colmillo de un aire afilado la fi bueno voy a traparlo de traparlo porque siempre me puede venir al cabo usar hasta destrucción what hijo de puta y yo acabo de matar sin querer a fluffy porque tenía todo aquí no me da cuenta en auto destrucción tío oye en río había una cueva eso te va a decir que por aquí había una cueva pero hace falta de sello que perecita la dejamos para capturar al paco no si voy a ver a ver cuál me sale oh 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 un nine tails un nine tails que cabrón tío yo necesito uno de fuego y me viene de puta madre porque necesito también uno de fuego oh dios mío voy a utilizar a calci hasta que rápido no me debería hacer una mierda que me salen hay ahora sólo debería quitar una mierda me cago en mi puta madre que está salido no que ha hecho crítico que ha hecho crítico el cabrón me cago en los putos críticos y yo pero por qué no me salen críticos contra los ojo de que a mí me ha salido un metapod no me tapo no me tapo no me tapo vamos pongamos bueno que me sale el utilizo crítico y yo lo dejo aquí rándolo me rindo me rindo en serio yo es que ya no sé qué haces eh tío utilizo rayo aurora que hielo no le hace una mierda a fuego le quito nada un cuarto de vida y le utiliza el crítico a la segunda tío hay que pasarse la cueva esto no sé pero yo paso tío vamos a ir para abajo que por aquí se puede ir creo que hay dos métodos para ir para allá aquí hay un entrenador chon 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 no 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 qué estrategia sigues para entrenar tus pokémon pues mira me meto chetos y le meto caramelo raro pa pa toma caramelo raro me ha sacado un agrón el cabrón un agrón hostia yo utilizando bola sombra a un pokémon tipo normal que grande vuelo que te ha sacado un agrón quien ahí no sé el hombre tío porque tiene los pokémon a tan poco nivel aquí al 20 y pico hola y yo no lo sé no lo sé y el tío está al 27 ¿vale? si 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 es con el mismo que te lo he hecho yo está un pokémon al nivel mixto va a salir un hombre y un juju pues mira cranny 2 me gusta tiro por aquí abajo no sé oh coño hay que ir a un montañero este en plan guarro jugando con Tokis oh gracias dios joder a ver que me sale ahora aquí un ponita tío si es que es lo que me hacía falta un puto ponita tío joder porque no ha salido antes un ponita tío hostia y ahora como coño voy para allá vale por aquí ¿tú por qué has tirado por la derecha o por la izquierda? tienes que ir haciendo como si fuera un laberinto primero por la izquierda por la derecha y así vale esta entrenadora tiene pinta de que me va a dar más perecha grovail 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 no ni de coña este ehhh nada voy a salir con esto no me gusta voy a salir con avatar necesitamos a carniel chapet que el puto de Lure tiene algo un irisur tío pero es que antes oh what the fuck vale bueno bueno o sea bien un Vero más que Brelun está también potentoso joder mierda ¿qué? ¿cómo? ¿qué ha pasado? un Rayquaza uuuh te imaginas que te mata no sé voy a sacar un poco a un tipo de dragón tiene más velocidad lo he matado a un drago aliento vale pues yo estoy llegando ya y yo estoy esquivando todas las putas pokeboli no me he matado no me he matado a tomar por culo tío un puto Rayquaza un Rayquaza un crobat 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 caete ya con el crobat tío que estoy esquivando todas las pokeboli y yéndome para todos los entrenadores joder que asco jajaja mira mira todas las pokeboli no no mira esta se la puedo conseguir fuera total fuera total fuera total cúrate tu esta cúrate tu esta madre mía a este ritmo 2x va a subir el 101 un twist bar por fin ya estoy cogiendo el oh pepita he cogido a Pepe pepita el hijo de Pepe un bespreet pero eso es salvaje o salvaje 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 pero vamos a ver no lo puedo capturar porque ya me salió oye no has capturado ninguno de ni de ni de la cueva ni de ni del otro de la cueva no 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 porque uno va a salir un metapod y otro un tío que me ha hecho toda destrucción o sea joder super suerte ostia revivir no me sirve nada yo creo que lo puede para vender no me sirve vamos 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 puto carlos así de hablar de frente a batalla es un complejo enorme no se le ha dado tú sabes que tienes complejo tienes complejo de dinosaurio con alas si te imaginas soy un dinosaurio con alas ruta 40 espérate voy a mirar por donde vamos porque esta ruta es enorme oye ya podemos capturar ya estamos llegando ruta 46 se puede capturar claro aquí hay una cueva oscura esta es la de antes que? no no cual? ah! un ámparo a nivel 2 esa es la cueva oscura es la misma que hemos entrado antes tonto seguro? osea entonces no puedo capturar aquí? espérate si si osea no puedes capturar porque es la misma ruta lo que pasa es que ahora te llega a te acuerdas en la ruta 1 del principio que hay como una parte que va para arriba y ahora no te puedes salir de ahí? pues ahí es donde lleva osea esta ruta ya la hemos por así decirlo me estas diciendo que no puedo capturar a este ámparo a nivel 2 no? no puede que coño hace un ámparo a nivel 2 oh shit esto es un combate doble están al 17 tío a 17 bonduri oye con los bonduri podemos hacer pokebolas no? si claro pero el cesar se lleva su tiempo para hacerla yo en caso de hacerme de esto de entrenar más aquí están los pokemon a nivel 17 a veces llegamos ya a la estoy por tirar hasta el vuelo tío para ir a hacia la primavera este vale ya he llegado a coño mirotic este es el principio del juego tío hemos vuelto a a donde estamos al principio voy a utilizar el vuelo para ir a a por la primavera que ahí nos hablará el profesor creo que nos puede dar espérate un momento voy a asegurarme antes de hacer una cagada voy a asegurarme coño que he quitado el esto eeeeh vale no no cascada ya lo tenemos así que supongo que te dará las alas plateadas a rara lugre has conseguido las 8 medallas impresionante bueno venga que el profesor te esta esperando ah lugre no dejas de sorprenderme de verdad mi investigación esta avanzando gracias a tu ayuda toma esto es como vuestro reconocimiento LOL LOL ¿sabe lo que nos daba? el que? la master bola la master bola el padre de todas esas pokeballs ¿what? y ahora tenemos que hablar con las chicas kimono para para ella poder atrapa o a lugia o a jojo oye en esta ruta nos capturamos ¿no? si si nos fuimos para esa ruta ah verdad si joder con las guasas fue lo primero que fue vamos a volar ah si si ya me ha salido un puto mancha intenté capturarme la mía ¿te acuerdas? hostia me acuerdo porque me acaba de salir uno jajaja que recuerdos oh mira si si ¿como se llama? lugra ¿como? ¿como? le llego puesto en lugra a la tía ¿de verdad? creo que si por ahora Jessy no a la tía madre mía bueno vamos a dejar ya ah no consiguió la mía oh si que han 14 bueno si en verdad si y lo ponemos aquí poño espérate plan Jessy ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué nunca consigo ganar? no se trata de chicas cualquiera eh ¿lo has visto lugra? yo pensaba que sería pan comido derrotar a las 5 chicas kimono y me lo han hecho pasar canotas ¿tú también has venido para enfrentarte a ellas? como hacen como has escarmentado al team roque pensarás que estas chicas kimono no tienen nada que hacer contra ti pero la verdad es que son muy fuertes adelante inténtalo ah no porque no pienso quedarme a ver anda ¿en serio? si digo a esta no se que estaba pensando en verdad a esta no se le podían poner nombre ¿no? esta siempre tiene no no esa te viene predeterminado bueno venga podemos hacer una cosa más vamos a vencer a las chicas kimono de lo que queda del capítulo y en el siguiente capítulo vamos a conseguir a a Luya y a Jojo ¿cómo lo ves? las chicas kimono estaban en la ciudad real? en Ciudad Iris a las chicas de verdad les gustan los kimono chicas de verdad les gustan los kimono 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 va a entrar a las chicas de verdad les gustan los kimono a las chicas de verdad les gustan los kimono aquí están las chicas de los kimono en el juego de verdad hola hola no esperes hola hola escuchen las chicas de verdad no tendrán rayguazos ni nada de eso ¿no? ehh pues no se es de esto es es aleatorio pero en el juego de verdad tienen tienen evoluciones de Eevee vamos a hacer la prueba venga vamos Jessica let's go y yo por qué yo no entiendo todavía por qué hacen la vueltecita esta He dicho que esto acaba de hacer verda He dicho que esto acaba de hacer verda Y yo, que me he hecho a la tía dando vueltas Y me ha venido, se me ha revuelto el hecho Qué motivado, qué motivado, negra Hostia, qué guapo la animación de batalla Vamos a obviar ese, es el eluto Kimono, mayoría, es Lugma Vale, el primer, hostia, que está en el 38 Que está, que está, no me jodan, no Están súper leveados Hostia, que utilizan eso No me jodan, no Y yo deberíamos haberlo dejado para, un volto, un volto Un volto, el que tengo, que hablas motivado Hostia, que son todas seguidas, que son todas seguidas Que son todas, un les, un Swampert Hija de puta Espera oral Hostia, vale, llevo dos, me quedan tres No, 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 eso de que son todas seguidas No puedes parar No, 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 no No puedes parar Madre mía Un Grotel Un Firo Bueno, un Firo Vale, llevo tres, llevo tres Vamos, un Tutankis OP Un combate apasionante Suiza, un ataque que se hace Una paja con locura Madre mía Quedando nada más Ya se me va a hallar hasta la cabeza Un Sheldr Puta madre, tío Sheldr, con esa lengua me vas a Le vas a chupar Los pezuncitos a Tokis Gumple Queda uno, queda uno Es este lo bueno, el Gumple Esta es la del subterráneo La última es la del subterráneo La que hacía un sin sentido Una voltereta ahí en medio del subterráneo Y decía Oh, ahí me voy Es que ahí Venga Esta es la última ¿Cuál me sacará? Un Ferrari Hostia 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 Ahí te mate a alguien Es pero oral Mátalo Mátalo Agilidad, vale, vale La he cagado Voy a ir con velocidad extrema No ha fallado He ganado A la chica, qué mono La he ganado O eso es pero Mátalo Mátalo Sí Coño Coño ya Vamos Me cago en los vídeos Todo el mundo Joder Bien Lo he conseguido, tío A mí me ha quedado uno Punto X ¿Por qué hagas hipa esa? Ah, no, no, no Me lo ha hecho Yagustin con LOL ¡Hermana! Es un hombre de un enorme Pokémon En pleno de sobre la isla Remolino Podría ser Ah, a mí no me sale la isla Remolino A mí me sale la... Déjame hacer la mía Ahora lo he hecho ¡Lugre! ¡Lugre! Nosotros debemos dirigirnos sin remoro A la isla Remolino Y se van A la Torre Campana Cada vez no se van En un sitio diferente Pues el siguiente capítulo Va a estar súper épico Bueno, pues Yo tengo la Torre Campana Aquí al lado, ¿no? Oye, dijimos que Podíamos utilizar a Lugia y a Ho-Ho Eh... Dijimos que no Que lo podíamos capturar Si queríamos ¡No! ¡Por fa! En verdad debería Bueno, vamos a plantear Solo a los suscriptores A ver qué dicen Usamos en la liga A Lugia y a Ho-Ho Sí, tío Qué demás ¡Uf! Venga, ellos respondan Venga, ponedlo en los comentarios Si queréis que utilicemos Bueno, capturarlo Vamos a capturar seguro Porque tenemos Master Ball Y seguramente nada más Lo utilicemos con ellos Y... Eso, en el siguiente capítulo No lo perdéis Porque vamos a capturar Lugia y a Ho-Ho Va a ser una cosa súper épica Y eso, decid en los comentarios Si podemos utilizarlo Esperemos que digáis que sí No me seáis mamones, ¿vale? Bueno, eso Dejad like Comentad lo que queráis En los comentarios Sobre todo eso Y nos vemos mañana Y nos vemos mañana en otro vídeo Bueno, pasado mañana Que hemos cambiado de horario Lo tenéis en el Twitter Adiós Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!